Sabéis dónde estoy pero me seguís buscando. He inspirado obras de arte y he creado otras. Me conducís y otras veces os conduzco. He visto formas de vida animal extinguidas hace millones de años pero puede que no vea las futuras. Puedo subir y también bajar te cuido pero tú no me respetas. Soy imprescindible para ti desde antes de que existieras. Estoy a tu lado todos los días de tu vida y no podrías vivir más de siete días sin mí. El 70% de ti está hecho de mí. Si no me cuidas desapareceré y tú desaparecerás conmigo. ¿Has pensado alguna vez en esto? Me conoces en estado sólido, líquido, gaseoso y ahora también en digital. Llega el cambio a El Ágora, el diario del agua. Si te interesa el mundo, te interesa el agua. Léeme, bébeme, cuídame.